Si fuimos rico, ayudamos. Ayudamos, por eso estamos en contacto con la vicepresidenta de este club, Gladys Moreno. Hola Gladys, ¿cómo estás? Gladys. Ahí está. Estás muteada, Gladys. Tienes que apretar ahí abajo a tu izquierda. A tu izquierda abajo, así habilitamos el micrófono. Ahí está, ahora sí. Buenos días, buenos días a ustedes y a toda la audiencia que tienen, que es numerosa. Y, por supuesto, agradecer, ya que ustedes prestan el espacio para poder comunicar lo que se hace desde la institución. Más que nunca, en tiempos de pandemia, estamos muy firmes, muy bien parados para ayudar, ya que sabemos que el Estado se ayuda, pero no se puede servir todas las necesidades que hay. Y nosotros, como Club de Leones, como solidarios que somos, con manos abiertas, estamos dispuestos para ayudar a aquellos que tenemos que ir. Bien. Gladys, en esta oportunidad, los fondos que se recauden con la venta de empanadas, ¿a dónde va a ir ubicado? Bueno, mirá, como comenzamos el año y ustedes lo saben, no hemos podido hacer grandes eventos, la suma de las betas de los jóvenes se ha incrementado hoy bastante. Así que lo que juntamos, de rifas, de empanadas, y eso, vamos llegando a los colegios, que justamente las empanadas son para la venta de los jóvenes, en nuestra oportunidad. Bien. Bien, perfecto, perfecto. Y pero también, además de esta venta de empanadas, están haciendo unas rifas con la canasta navideña que hacen todos los años. Todos los años acompañamos el artefacto y ustedes saben que también premiamos a los artistas, entonces, pues, hacemos una rifa, que de ahí premiamos a los artistas en gran parte, en ese poco el dinero que se junta. Así que la canasta navideña, que es para el 23 de diciembre, es una gran canasta que trae de todo, que es para León, dos, tres productos, y segundo premio son dos mil pesos, y ya fue premio, mil pesos. Así que, bueno, es una oportunidad para que colaboren, el número cuesta 100 pesos, y estamos en el próximo nombre de llevárselo más sencillo, llamen, el teléfono es 3541-53-2991, me llaman, yo se los llevo a domicilio, estamos colaborando todos, todos somos uno, y esa es la filosofía de Chile de León. Bien. Perfecto, bien. Y la venta de empanadas, entonces, también hay tiempo todavía para comprar este domingo, y ustedes, ¿cómo es? ¿Se los pueden enviar? ¿La gente los puede ir a buscar? Bueno, en esta oportunidad dividimos dos leones, en la calle Lambate y Castaneda, Becky, la del taller Tico de la Villa, como todos lo conocen, y nos asocia. Ella es la píntula de las empanadas, porque son muy ricas, pero nos dividimos, la mitad de la materia prima, voy a traer a mi casa, para que con otros leones, llenar, quitar y fregar, o las que quieran estudiar, para que visiten lo que pueden hacer, entonces, estamos en general, es una padre, y en Gambarte, es una costanera. Bien. Los que quieran comprar, se pueden dirigir por el WhatsApp, por el Face, por el teléfono, o si llegan, estamos esperando que lo hagan, que colaboren, que se sumen en esta gran chisada, que hacemos, para que nosotros tengamos un poco de mejor calidad de vida. Bien, bien, perfecto. A seguir ayudando, porque la gente se acerca mucho, ¿no? Al club, bueno, o a tu casa, en este caso, a seguir pidiendo alimentos, medicamentos, también lentes, ¿ustedes ayudan en eso? La gente está muy desesperada, porque nos ayudan a tomar descanso, mucha gente sin trabajo, mucha gente enferma, el problema es que van por su teléfono, estamos dando avance, y se puede dar moletas, caminadores, baños, etcétera, también están avanzando, a seguir en los hospitales, y vienen a los colones, y alquilarse, y con mucho dinero, si no los tienen, también aprovecho, para decirle a aquellos vecinos, que por ahí, tienen atribado algún elemento, que yo no me asusté, para los que tienen, y a aquellas otras personas, que les contamos, donde a veces, si no las devuelven, las les ocupan, por favor, mueva el club, así que en nuestra, estamos, es impresionante, la cantidad, de las personas, por las, por pañales, por veces, el lente, y el banco, bueno Gladys, queremos agradecerte, te mandamos un abrazo grande, y bueno, ya vamos a colaborar, obviamente, para que, para que puedan seguir haciendo, el gran trabajo, que vienen haciendo, con los que menos tienen, gracias Gladys, gracias a ustedes, por darnos la voz, de este grande, que están bien, un abrazo grandote, ahí está Gladys, Moreno, contándonos un poco, de todo lo que hace, el Club de Lunes, que es importante, así es, que vemos de tema, Marcelo, vamos a hablar un poco, de historia, en este caso, del Parque Estancia La Quinta, Parque Estancia La Quinta, la Cuarencam, junto a Pipo Conde, y Antonio Melacrino, fueron a pasear, justamente, rivales políticos, y los llevaron a pasear, por el Parque Estancia La Quinta, que en el gobierno, mientras ellos estaban, en el gobierno, se expropió, empezó el proceso, de expropiación, obviamente, y que bueno, fueron a pasear ambos, ¿te se imagina, de acá unos años, a Viles y Falpeto, caminando así? Ay,